No me queda más que presentarles al inigualable talento, ¡Bizante Fernández! Oiga, pa. Yo ya no quiero ir a la escuela. ¿Y qué va a hacer? Quiero cantar. Es lo mero mío, pa. ¿Vendimos a dar serenata o a chambear? Si he sido enamorado y el ser corteza más me quita no valía. El mundo necesita de médicos, ingenieros, en lugar de mariachis. ¿Qué hubo, Chente? ¿Tienes miedo a la muerte? Yo solamente moriré el día en que la gente me olvide.